Buenas, buenas, buenas. Estamos a punto de empezar. Falta un minutito, así que damos espacio a los que están llegando a último momento. Chicos, gracias a todos los que están ahí en este primer curso online, en este primer episodio de lo que va a ser todo el curso de Corel. Me confirman, por favor, por el chat si se escucha bien. Hola, hola, hola. Y si pueden ver mi pantalla. Así ya corroboramos que está todo ok y empezamos en un minutito. ¿Les parece? Bien. Arte en la clase. Hola, hola. ¿Me confirman, por fa, si se escucha bien? Si se ve bien toda la pantalla. Debería estar solamente yo. Tenis, chicos. Sí, sí. Vamos a arrancar con el chicos. Excelente, Andrea, gracias. Bueno, ¿les parece? Esperamos, Richard, buenas. Un minutito más y arrancamos con todo. Saludos, Richard, ahí desde Perú, a toda la gente de Perú, a toda la gente de Latinoamérica. Excelente. Gracias, chicos. Gracias por confirmar. Y bueno, les hago un resumen rápido de lo que vamos a estar viendo. Esta idea surge a partir de que hice un curso, cinco episodios, lo tienen por ahí, pero nunca es suficiente. Y está bien. Hay que aprender Corel desde la base. Hay muchas cosas que vemos en los tutoriales que hago que, es verdad, se omiten o yo a veces las hago automáticamente. Y ustedes dicen, Lucas, me faltó esto. No explicaste esto. Cómo hiciste esto. Así que vamos a empezar con un curso online totalmente abierto y gratuito. Donde vamos a aprender Corel desde cero. Bien, chicos, desde cero. Vamos a empezar con lo más básico de todo. A veces, el que está un poco avanzado, o sea, con Corel, le vienen bien repasar cosas de base. O por ahí, algunos tips y consejos que hasta a mí se me olvidan el día de hoy. Uso el Corel casi todos los días y se me olvidan. Me olvidaba cómo hacer cosas. Que por ahí, viendo otros canales o hablando con colegas, digo, ah, mirá, era así, me había olvidado. Así que vamos a ser expertos de Corel, pero de a poco. ¿Y por qué en vivo las clases? Porque después de la clase, que van a durar más o menos 45 minutos, vamos a dejar un tiempito para las preguntas que ustedes tengan. Así completamos todo y realmente lo hacemos funcional esto. Chicos y Edu Soles, un abrazo grande. ¿Cómo están? Alex, ¿cómo estás? Abrazo grande. Bueno, si les parece, respetando el horario, vamos a dar comienzo a este primer episodio de este curso online de Corel. Como siempre, chicos, vamos al día. Bien, el Corel. ¿Qué es el Corel? Lo expliqué, pero lo vamos a explicar resuelta. El Corel es un software de gráficos vectoriales. ¿Qué diferencia hay entre el Corel y Photoshop? Photoshop es la típica pregunta cuando hacemos diseño que el Corel trabaja gráficos vectoriales y el Photoshop mapa de bits. No quiere decir que uno no pueda trabajar como el otro, pero básicamente uno hace la función 100% de una cosa y el otro de otra. ¿Tienen adicionales? Sí, pero cada uno es para una cosa. ¿Cuál es la diferencia? Los mapas de bits, para que sepan el que no sepa, es cuando saco una foto con el celu, cuando bajo una foto de internet, todo eso son mapas de bits. ¿Qué es un mapa de bits? Básicamente es una proporción de cuadrado, rectángulo, círculo, lo que sea, con píxeles, con puntitos. Y cada uno de esos puntitos tiene un color. Cada uno de esos colores me va a formar una imagen. ¿Bien? Eso es un mapa de bits. Y la imagen como está no se puede modificar. Es un mapa, como si fuese un mapa cartográfico, como si fuese un mapa del satélite en la Tierra, donde están las cositas y no las puedo mover, en teoría. Photoshop sirve para modificar eso. ¿Qué es el Corel? El Corel no tiene nada que ver con eso. El Corel es lo mismo, con nodos y vectores, pero me hacen un dibujo que sí puedo modificar. No hay píxeles. En este sentido, no hay píxeles. Obviamente van a decir, pero ¿cómo, Lucas? Si yo veo el monitor y hay píxeles. Claro, lo estamos viendo a través de algo, pero al ser vectores, vectores son puntos. ¿Bien? Imagínense un triángulo, ¿bien? O un cuadrado. Cuando yo tengo puntos, esos puntos me forman unas líneas y ahí adentro tengo una figura. Esas figuras, ¿bien? Son planos, que suelen llamar, y suelen ser plenos con un color. Esta teoría la explico porque es la primer pregunta que se hace cuando uno dice, ¿por qué voy a trabajar con Corel? Bueno, básicamente vamos a trabajar gráficos vectoriales. ¿Qué tiene de vuelo gráfico vectorial? Que lo pueda ampliar, hacer zoom todo y no se distorsiona, no se pixela. A lo mejor han escuchado eso, ¿se me pixela? Bueno, el pixel es pixel cuando me acerco, se agranda y pierde definición. El vector es vector y por más que me acerque o me aleje, sigue siendo lo mismo. Para que se hagan una idea, ¿vieron los planos de los arquitectos cuando trabajan en AutoCAD, por ejemplo? O esas figuras 3D que se arman que puedo alejar y... Esos son todos vectores. Al ser vectores, no hay una imagen, puedo trabajar. Así que me caso un mes y medio y vamos a empezar ya manos a la obra con el Corel. Lo primero que nos encontramos, lo primero que nos encontramos siempre cuando abrimos el Corel, es la pantalla de inicio. A partir del Corel, creo que fue el X5, empezaron a agregar esta pantalla de inicio. ¿Para qué sirve? Para nada, es ponzoña. Esta pantalla es publicidad pura y dura. Sirve si yo tengo algo online, un trabajo cooperativo, realmente no suelo usar para nada. Así que yo recomiendo quitarla. Si no la quieren quitar, la dejan. Yo en este caso la dejo siempre, ¿por qué? Porque muchos me dicen, Lucas, yo abrí el Corel como vos y no me aparecen esas cosas. Me aparecen muchos cuadrados. Bueno, esta pantalla de inicio, chicos, si la quieren dejar, déjenla. Les recomiendo quitarla, pero no sirve para nada. Bien. Esta pantalla no consume recursos. A veces por ahí déjenla por si hay alguna novedad, quieren actualizar. Corel tiene muchos concursos, tiene muchas cosas que por ahí les pueden interesar, pero realmente no tiene un valor útil en el día a día, en el trabajo. Vamos al lío. Corel. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier software que tenemos, abrir un archivo nuevo. Y para abrir un archivo nuevo, acá tenemos que cambiar un poco ese mindset que tenemos, archivo nuevo como hacíamos en Word, como hacíamos en Excel, y nosotros tenemos que cambiar ese archivo nuevo por un espacio de trabajo. ¿Ok? Lo que tenemos que pensar es nuestro espacio de trabajo. Así que antes de hacer ningún clic, tenemos que pensar qué queremos hacer. Y en base a eso vamos a definir nuestro espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy fácil. Vamos a ir a archivo. Bien. Y vamos a abrir nuevo. Archivo nuevo. Hay otra opción. Claro que hay otra opción. Este iconito de acá arriba. Bien. Ahí ven el atajo. Control N. Hay otra opción. Hay otra opción que es para mí la más fácil de todas, que es al lado de la pantalla de inicio hay un más. Bien. Ahí iniciamos un documento nuevo. Y hagan lo que hagan, cualquiera de estos pasos, le va a salir esta ventana emergente. Esta ventana emergente no es condicionante. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar todas estas cosas de acá, las puedo modificar después. De hecho, vamos a hacer eso porque una de las intenciones primeras es justamente ver la personalización del documento, de nuestro espacio de trabajo. Así que vamos a repasarla rápidamente porque sirve, pero vamos a ver que después se pueden cambiar todos estos valores. Bien. Nombre. Fácil. Nombre del documento. Lo vamos a dejar así porque después les voy a enseñar cómo guardarlo, de qué formato guardarlo, cuáles son los diferentes formatos para guardarlo. Bien. Y ahí lo vamos a cambiar el nombre. Bien. Preestablecido. ¿Qué es esto? Estos son presets. ¿Qué son presets? Básicamente configuraciones que yo hago y ya quedan. Por ejemplo, si ustedes trabajan con redes sociales, pueden tener un preset para el cover de Facebook, uno para el de YouTube, uno para la imagen de Instagram, otro para Twitter. O sea, cada uno de estos espacios de trabajo configurados de una manera diferente. Si hacen, por ejemplo, diseño gráfico para imprimir, pueden tener tarjetas personales, hojas a cuatro, ya predeterminadas. Bien. Lo vamos a ver después. Vamos a dejar así. Y vamos a lo principal. Número de hojas siempre uno. Siempre uno. Aunque ustedes sepan que van a ser un libro de 150 páginas, siempre uno. Y ahora van a ver por qué. Y vamos a una de las partes más importantes. Y acá, chicos, requiere de atención. Máxima. ¿Ven que dice RGB, CMYK? Lo hemos visto, lo hemos repasado. Para los que no saben muy bien la diferencia, básicamente son dos paletas de colores o dos estilos de colores. ¿El negro es negro en los dos? Sí. Pero se comportan diferente. El CMYK tiene una propiedad y el otro, el RGB, otra propiedad. Uno es aditivo, otro es sustantivo. Yo cuanto más color le agrego a uno, llego al negro. Cuanto menos le agrego a otro, llego al otro color. Entonces, no quiero meterme en la casa muy técnica, lo único que tienen que saber es, y esto es Biblia, anótelo para siempre. CMYK para todo lo que se toca. ¿Qué es todo lo que se toca? Tarjetas, libros, hojas impresas, banners, todo lo que yo vaya a imprimir, va a ser MAK. Y todo lo que sea digital, que es digital, teléfonos celulares, esto que están viendo ustedes ahora, cualquier post o cualquier imagen que vaya a internet, todo lo que sea a través de pantallas, es RGB. Y todo lo que sea tangible, digamos, que es un objeto que vamos a imprimir, va a ser MAK. La diferencia parece poca, pero es gigante. Cuando veamos las dos paletas, vamos a ver que son muy parecidos. Pero si trabajamos un archimo CMYK, con colores RGB, y lo vamos a imprimir, van a ver que después va a quedar cualquier cosa. Así que chicos, es muy importante la base esta, de saber qué paleta de colores elegir. ¿Bien? En este caso voy a elegir RGB. ¿Por qué? Porque por más que trabaje un documento, como ustedes lo van a estar viendo, a través de una pantalla, tengo que elegir RGB. Después voy a decir a Malish, no, Lucas, eso no es a Malish, eso no es a Malish. Correcto. Porque quizá elegí una paleta de colores que no corresponde. Así que vamos a trabajar RGB. Seguimos. ¿Cotas? ¿Qué son las cotas? Básicamente nuestro espacio de trabajo, nuestra medida de espacio de trabajo. Y acá volvemos a lo que les dije antes, que es muy importante. Tenemos que pensar qué hacemos antes de hacerlo. Entonces voy a poner un ejemplo muy rápido, para que sea hoy, y voy a hacer algo para Facebook, una publicación de Facebook. Digo, por decir. Para los que son más viejitos como yo, Facebook es una red social, chicos. Los que usan Instagram, que no saben lo que es Facebook, es una red social medio abandonada ya, pero existe y es. Entonces, formato de página. Vemos que dice A4, la hoja común. Vemos que está en milímetros. Pero ¿cómo puedo cambiar eso? Si dice milímetros y tengo que pasarla a píxeles. ¿Por qué? Porque Facebook me da todas las medidas en píxeles. Fácil, chicos. Cambian de milímetros a píxeles. Y acá Corel nos da una ventaja enorme que es, nos despliega todo el abanico de opciones métricas que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros como freelance trabajamos en casa y alguien de Reino Unido nos pide un trabajo y nos lo pide en pulgadas, ya acá directamente lo podemos cambiar. Podemos medir en pulgadas y no hacer la transformación. Es un golazo. Después, píxeles. Bien. Acá tenemos, me transforma automáticamente el tamaño A4 a píxeles. Como es una burrada, porque realmente es mucho, vamos a trabajar un fondo de pantalla. 1920 más fácil. Así lo hacemos. 1920 por 1080 píxeles. Bien. Orientación. No importa. Si yo le pongo la medida arriba, no importa. Porque le estoy dando la medida. Pero si quisiera una hoja A4, la puedo inclinar. Bien. Esto es fácil. Y la resolución. Muy importante también acá. Siempre trabajen a la máxima resolución. Siempre. El que diga lo contrario, díganle, están locos. Porque por más que yo vaya a imprimir después en 72 dpi o 72 píxeles por pulgada, ahora vamos a ver lo que es, siempre lo puedo bajar, pero nunca lo puedo subir. Entonces, ¿qué son eso de resolución PPP? En este caso son puntos por pulgada, o píxeles por pulgada. Imagínense una pulgada, básicamente dos centímetros y medio, en su monitor, acerquen los dedos, y la cantidad de píxeles que cuentan de lado a lado son 300. Son buena definición. Si yo tuviese dos, tendría dos cuadrados grandes. No podría formar una cara. Si tengo 300, en 300 de ancho, puedo formar perfectamente una cara. ¿Bien, chicos? Así que vamos a darle OK. ¡Pum! Y vamos a empezar con el trabajo. Acá tenemos nuestro espacio de trabajo que hemos formado, que es un fondo de pantalla convencional. ¿Cuál es la resolución? La que tenemos siempre. ¿Y cómo seguimos? Personalizar el documento, como les dije antes, estaba esa opción, y ahora hay otra mejor. Pero antes les voy a contar rápidamente que tenemos arriba, que tenemos a la izquierda, que tenemos a la derecha, y que tenemos abajo. No vamos a entrar en detalle, pero quiero que lo sepan rápidamente para que se ubiquen. Arriba tenemos, la barra de arriba de todo es nuestro menú principal, que es este. Archivo, edición, ver, objetos, como en todos los programas o los software. Tenemos esta barra de acá. Abajo que tenemos esos iconitos que ven acá, todos estos iconos, nos representan atajos, se llaman. Esos atajos es, en lugar de ir archivo, objeto, abrir, le doy. Por ejemplo, en lugar de ir archivo, abrir, le doy este iconito. En lugar de ir archivo, guardar, abrir, voy acá. Entonces, cada uno de estos iconitos, copiar, pegar, que ven ahí arriba, son atajos. La barra de abajo es una de las más importantes. Esa es la barra de propiedades del objeto que esté marcando. En este caso, las propiedades son las del documento. Fíjense, la medida, la orientación, la unidad que voy a medir. Bien. Y si yo hiciera, voy a hacer un objeto, me voy a adelantar un segundo, y le hago clic al objeto, fíjense que esa barra de arriba cambia de propiedades del documento a propiedades del objeto. Yo ahora, esa barra me da la información y puedo modificar el objeto que he seleccionado. Pero no nos vamos a adelantar, es para que sirva. ¿Qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos nuestra barra de herramientas. Básicamente, esta barra de herramientas es nuestra Biblia. Esta barra de herramientas es con lo que seleccionamos para trabajar y trabajamos. Bien. Si fuésemos carpintero, sería nuestra barra de herramientas. Está el estomillador, el martillo, la sierra, todo. Bien. Y del otro lado tenemos los colores, nuestras paletas de colores. Esas paletas, ya acuérdense, pueden ser CMYK, RGB, después están todos los pantones, después lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente, ahí seleccionamos el color. ¿Qué tenemos abajo? Abajo tenemos información adicional a nuestros objetos, información adicional, y además, también tenemos algunos atajos que vamos a ver después de color, que es algo que la comunidad le pidió a Core y Core le agregó. Bien. Así que volvamos a la edición del documento. Ya nos ubicamos en tiempo y espacio, sabemos que hay en cada lado. Bien. Y vamos a ver ahora, como les dije al principio, cómo modificamos este documento. ¿Cómo lo modificamos? Bien. Igual que vimos antes, tenemos la medida. Bien. Tenemos la unidad y tenemos cómo nos vamos a ir moviendo en la distancia de cada uno de los objetos. Si yo cambiara, fíjense, esta es la hoja 1, página 1. Acá no les muestro esto. Página 1. Si yo, cambio en la medida de acá arriba, 10920 la voy a poner en 1080, va a quedar un cuadrado, perfecto. Bien. Y me va a afectar al documento. Si yo hago una página nueva, fíjense, acá abajo, hago una página nueva, hice dos, perdón, página nueva, me va a tomar otro formato, que es el formato original. Por eso les dije al principio, hagan una sola. ¿Por qué pasa esto? Porque acá hay una arriba, si nos vamos a la página 1, acá arriba hay una opción, en nuestras propiedades, que dice que todas las modificaciones que yo haga, van a afectar, en este caso está tildado, solo a la página actual, o me afecte a todos los documentos en general. Entonces, si yo le doy a todas las páginas, y a una página nueva, fíjense, que toda la página nueva 2 y 3, ya van a ser iguales. Bien. Si yo modifico a todas por igual, y le pongo a 19, perdón, 1920, ya me van a quedar todas exactamente iguales. Cada vez que creo una página, van a ser exactamente iguales. Fíjense, vamos a hacer el caso al revés, voy a agarrar la página 3, voy a decir que esta página actual, solamente modifica el tamaño, y le voy a poner 1080. Y fíjense, tengo la primera apaisada, la segunda apaisada, y la página 3 cuadrada. ¿Para qué sirve esto, si lo normal es tener todo el documento junto? Bueno, justamente no. ¿Por qué? Porque yo, si trabajo, por ejemplo, como social manager, y necesito un tamaño para un Facebook cover, otro para un de YouTube, uno cuadrado para la página, el logo de la empresa, otro para otra cosa. Puedo tener todo, toda la imagen de esa empresa, o de esa entidad, o de esa persona, en un solo documento, separado de página. Bien. ¿Y cómo identificamos cada una de estas páginas? Es muy fácil. Botón derecho arriba de la página, cambiar nombre. Y acá le ponemos Lucas, por ejemplo. En la página 2 le ponemos, cambiar nombre, vamos a ponerle Pepe. Saludo a nuestro amigo Pepe. Página 4, botón derecho, cambiar nombre, así de fácil. ¿Puedo modificar la página 4, llevarla a la 1, a la 2, a la 3, y ir cambiando? Sí. ¿Cómo se hace? Fácil. En Corel, todo es fácil. Dejo el botón apretado, y lo arrastro. Así de fácil, cambio los documentos. Así de fácil. Es súper sencillo. Bien, vamos a borrar todo esto. Vamos a volver al principio. Si se están mareando un poco, porque voy muy rápido, no se olviden que todo esto lo vamos a repasar. Este es el ABC, y cada vez que hagamos algo nuevo, vamos a ir viendo estas cosas. Bien. Así que vimos básicamente que a la pantalla de inicio, vimos cómo personalizar un documento, las hojas, el tamaño, cómo cambiar esas propiedades del documento, nuestro espacio de trabajo, y vamos a ver ahora cómo movernos por nuestro espacio de trabajo. Esto es una de las partes más fundamentales a la hora de ser efectivos en nuestro trabajo. Y les voy a dar un ejemplo. Este es nuestro lugar de trabajo. Voy a poner, para que se vea rápido, un cuadradito por acá, y un circulito por acá, y vamos a multiplicarlo. Así lo ven, por acá. Bien. Si yo quisiera ver si el círculo se está tocando con el cuadrado, y estoy muy lejos, con la ruletita del ratón me voy acercando. ¿Dónde va a ser zoom? Donde yo ponga o posicione el puntero. Si yo lo posiciono abajo a la izquierda, me va a hacer zoom para abajo a la izquierda, como están viendo. Si yo hago zoom apuntando al medio, me va a acercar siempre al medio. Bien. Otra forma de moverse por espacio de trabajo, es apretando y dejando apretada la ruleta del mouse. Fíjense. Me voy a acercar acá, se pone una mano, y ya me puede ir desplazando hacia otro objeto. Una forma de no hacerlo con la ruleta, con apretando la ruleta del mouse, es con la tecla N. Con la tecla N lo que hago es, el zoom que tengo actualmente, me puedo mover por el documento. Fíjense. Toco la N, y ya me puedo ir moviendo con el mouse, por el documento, para ir viendo si todo está correcto. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente si tenemos un espacio de trabajo, una foto, sumado a un texto. Podemos acercarnos, ir viendo si todo está correctamente, si nos están pisando, si no hay sobreposición, si se ve bien, bueno, todo lo que nosotros queremos. Buenísimo. ¿Cómo vuelvo a ver todo lo que tenía? Shift y F4. Shift y F4 me vuelve al documento. Bien. Fácil. ¿Y qué pasa si yo no quiero volver al documento, porque tengo cosas afuera, y si toco Shift y F4 no las veo, tocando solamente F4. Si toco F4 me va todo el área de trabajo, las cosas que estén, me las va a unificar, por así decirlo, no las agrupa ni mucho menos, pero voy a ver el espacio de trabajo con todas las piezas que tengo. Bien, chicos, es fácil, acuérdense los atajos, los vamos a repetir. Ruleta del mouse, donde pongo el puntero, hago zoom. Bien. Con el botón del medio del mouse me puedo mover con la manito por todos lados. Bien. Con la tecla N me va a mantener el zoom que tengo y me puedo mover por mi espacio de trabajo. No me puedo salir solamente por mi espacio de trabajo. Están viendo acá. Con el F4 me va a hacer un zoom en todos los objetos que tenga. Con Shift F4 me va a poner mi espacio de trabajo. Y acá viene uno súper, súper poderoso, que es F9. Y nos pone a pantalla completa nuestro trabajo. Bien. ¿Para qué sirve esto? Bien, para que no nos distraiga un diseño de todos los marcos y todas las cosas que tenemos. Que siempre nos tiran para un lado, nos tiran para otro, tenemos colores. Entonces, la mejor manera es tocamos F9 y estamos viendo cómo va a quedar el original. ¿Cómo venimos hasta acá? Vamos a hacer una pequeñita pausa. Vamos a leer un poco el chat, que veo que hay movimiento. Beto, de México. Abrazo grande. Gerber, abrazo. Santi, Grosso, Grosso vos por estar acá. Creativa Pixel, Islas Canarias. ¡Oh, España! Saludo a toda la gente de España. Huancayo, Herbert, abrazo grande. Hola María, Pablo, José, grande. Tengo una versión más antigua. Hablé un enlace con F9 para descargar una versión más actual. Gergina, en YouTube está lleno de tutoriales para descargarlo por todos lados. La versión 2020 no la he probado. Yo sigo con la 2019. Me parece súper estable. Fenómeno, la verdad que es genial esta versión. Así que no me animo todavía a pasarme, porque me pasó que después del X7, lo que vino después no me sedujo tanto. Así que ya esperaré a ver que otros colegas la usen. La 2020 después la incorporaré. Esteban, sos un genio. Gracias. Arte en Clares se ve borrosa a pantalla. Díganme el resto si se ve borrosa. Yo la veo bien. Me confirman, porfa. Pauloni Gustavo de Córdoba. Qué grande. Saludos a la gente de Córdoba. Sinti, saludos Bahía Blanca. Excelente. Saludos a toda la gente ahí del sur de Bahía Blanca. Natalia, gracias a ustedes por estar ahí, chicos. Y si les parece, fue este pequeño respiro. Tiramos un poco y seguimos. Bien, vamos a repasar rápidamente. Me gusta hacerlo tranquilo. Lo que vimos en la pantalla de inicio, que no sirve para nada. Con soña la tiramos. Y cómo personalizar un documento. Cómo abrir un documento nuevo y cómo personalizar. Ya vimos el espacio de trabajo, que es básicamente los cimientos para crear después nuestro espacio de trabajo. Como les dije, no se preocupen si no están muy inseguros porque el espacio de trabajo después se puede modificar. Y acá les voy a aclarar una cosa. Esto no es Photoshop. ¿En qué sentido? Yo puedo tener este espacio de trabajo. Puedo trabajar perfectamente poniendo mi nombre o cualquier tipo de tipografía. Vamos a ponerlo así. Yo puedo hacer así. Y puedo esto, chicos, perfectamente después. No se preocupen por lo que estoy haciendo. No es material. Pero puedo esto después exportarlo como una imagen y no hace falta todo el espacio de trabajo. O sea, yo puedo trabajar un pequeño sector. Como son vectores, realmente no importa el tamaño. Porque esto, yo me acerco, me acerco y no hay píxeles. Realmente no hay píxeles. Esto es vector. Esto es vectorial. Ahora van a ver después a qué me refiero. Yo puedo agrandar esto de manera ilimitada. Voy a repetir las curvas, así lo ven. Ven que son líneas que hay ahí. Todas estas líneas que ven, ahí, las puedo modificar y las puedo agrandar y no se va a pixelar. Así que no importa el espacio de trabajo tanto cuando trabajamos con vectores, sí cuando trabajamos con imagen. Pero bueno, tener ya la referencia para después exportarlo. Así que bueno, hemos visto cómo personalizar el documento. Tengo el machete, no sé si me acuerdo de todo. Hemos visto cómo cambiar las medidas. Hemos visto cómo cambiar las métricas. Hemos visto cómo movernos los atajos para movernos por el documento, para verlo bien todo. Y ahora vamos, hemos visto la interfase, el color, los menús, los atajos. Y ahora vamos a lo principal, o sea, lo básico a la hora de hacer un documento. Que esto es lo que tendrían que hacer todos. Yo hago un documento, yo creo algo por aquí, vamos a crear un cuadradito rojo. Y lo que tenemos que hacer siempre, y es una pregunta obligada, y esto voy a esplayar un poco más porque tienen que saber las definiciones. Cuando yo guardo un documento en Corel, archivo, guardar, ¿cómo? Bien, me va a guardar, me va a guardar un archivo CDR. Un archivo CDR es un archivo Corel Draw. Por lo tanto, tengo que abrirlo con Corel Draw. Hace muchos años que Illustrator y Corel son amigos. Si yo agarro un documento de Illustrator y lo abro con Corel, o lo importo con Corel, lo abre perfectamente. Bien. Y lo puedo modificar perfectamente. O sea, no hay ningún impedimento. Lo mismo al revés. Pero, Codel es para trabajar archivos que nosotros vamos a seguir editando. Bien. Ustedes no pueden entregar nunca un trabajo en CDR. Tienen que entregarlo en otro formato. Hay lugares donde los aceptan, sí, pero no es lo ideal porque se puede modificar después de quién fue la culpa. Entonces, siempre, siempre tenemos la opción de exportar. Lo que más vamos a usar acá es exportar. Este archivo lo vamos a guardar porque vamos a seguir modificándolo el día de mañana, un teléfono, algo, un detalle, pero vamos a entregar originales. ¿Cómo se entregan originales? Si es un, como estamos hablando, un fondo de pantalla o un JPG y no lo guardo el archivo, lo exporto. Es controlé o archivo exportar y ahí ven que ya tengo la opción de JPG. ¿Puedo guardar este archivo de Corel Draw como otra cosa que no sea Corel? Sí, fíjense, hasta como Illustrator lo puedo guardar si quisiera. Bien. Pero todo esto de acá es mejor usarlo como exportar. Bien. Va a agarrar unas propiedades especiales. No quiero marearlo con esto, pero guardar, siempre que guardemos en Corel, que hagamos archivo guardar o debemos al disque de arriba, es para guardar el archivo Corel que después vamos a modificar o vamos a seguir trabajando. ¿Correcto? ¿Qué vamos a entregar si nos piden a nosotros un original, un trabajo o algo? O nosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando hago las miniaturas de Corel, las tengo en un diseño ya preestablecido, tengo muchas pantallas con muchos, con todas, por eso las tengo que modificar y exporto el JPG. Control E o archivo exportar y lo exporto como un JPG. Y fíjense que me da un montón de opciones después para exportar tamaños, calidad, paleta de colores. Después lo vamos a ver. Pero quiero que entiendan la diferencia entre guardar un archivo de Corel como Corel y cómo después vamos a ver esos resultados. Básicamente sería cuando yo edito una película, si yo te doy el original, no la ves, tengo que exportarlo en un formato que lo puedas ver. Es exactamente lo mismo. Acá nosotros, lo que es Corel es para nosotros y lo que nos piden los demás va con el formato de cada una de las cosas que nos piden. Eso lo quiero aclarar porque es súper, 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 súper importante. Bien, ahora vamos con las preguntas, chicos. ¿Qué más vamos a ver? Bien, vamos a ver hoy las formas básicas. Bien, y hasta acá va a venir el episodio. ¿Qué son las formas básicas? Esa paleta de herramientas que ven ahí a la izquierda, es que, como le dije, en nuestra Biblia, esa paleta la vamos a ir viendo, pero no quiero darle el detalle ahora que es cada cosa porque no se van a acordar, no tiene ningún sentido. Lo que vamos a ir viendo es cada una de estas cosas punto por punto. Y el día de hoy, para no dejarlos con el sabor amargo de no hacer nada, bien, vamos a hacer dos cosas. Ver qué son las figuras básicas y cómo modificar esas figuras básicas. Bien, bueno, vamos a empezar con la herramienta más usada o la herramienta más común que es el rectángulo. ¿Cómo selecciono el rectángulo? Básicamente, le doy clic y estoy no seleccionado. Pero ven que en alguna de las barras de herramientas en los íconos hay una flechita para abajo a la derecha. Eso significa que si yo dejo apretado el clic me aparece en un submenú y puedo elegir entre varias de las opciones que tiene. La más usada es esta de efectos. Pero vamos a ir a una por una. Herramienta de rectángulo. ¿Cómo se usa como un rectángulo? Básicamente, una vez que lo selecciona, fíjense el puntero que es una flecha. Si yo lo cambio y hago clic en rectángulo me aparece ya una, vamos a decir, una cruz. Si yo hago clic y arrastro, me arrastra desde donde hice clic hacia donde yo quiera y ahí hago mi rectángulo. Fácil, ¿no? Pero como Corel son vectores y no me canso de decirlo, no quiere decir que lo que yo haga iba a quedar ahí. Yo hice un rectángulo pero puedo modificarlo. De cualquier manera lo puedo modificar. Así que no se asusten si no les queda perfecto la primera vez. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiera hacer un marco para todo este contorno. Hago así y me pase un poquito. Uy, ¿ahora tengo que hacer la vuelta? No, claro que no. Vengo acá y lo voy modificando de cada uno de estos nodos que a partir de ahora esos puntitos negros lo vamos a llamar nodos o modificadores. Vamos a ver la diferencia y lo puedo alterar a mi gusto. ¿Bien? Y si quiero hacer un cuadrado fácil con él nos facilita todo. Fíjense yo voy a hacer clic acá y voy a tocar el control. Fíjense voy a arrastrar y ven que es un rectángulo aprieto el control y automáticamente se me convierte en un cuadrado. Lo estiro lo subo lo bajo pero va a ser un cuadrado. ¿Para qué nos sirve? Para después nosotros si queremos que sea un cuadrado perfecto podemos modificarlo podemos moverlo pero va a seguir siendo un cuadrado. ¿Puedo cambiar este cuadrado a un rectángulo? Sí. Igual que un rectángulo a un cuadrado. Pero para asegurarnos que sea un cuadrado tenemos esa opción. ¿Bien? ¿Qué más opciones tenemos? Bueno fíjense que yo estoy haciendo clic ahí y estoy tirando el cuadrado para alguno de los diagonales. Si quisiera puedo hacer con el shift apretado y lo que va a hacer va a ser extenderme ese rectángulo o cuadrado desde el punto medio donde yo hice clic. ¿Bien? Si además lo combino con el control que era el del cuadrado yo tengo un cuadrado a partir de ese punto. Vamos de vuelta porque marea un poco. Si yo arrastro hago clic y arrastro hago un rectángulo lo muevo lo puedo modificar. Si lo hago siempre sin soltar arrastrando con el control voy a hacer un cuadrado. ¿Bien? Y si lo arrastro después toco el shift va a partir desde el punto donde dice clic. y si además toco el control me va a aparecer un cuadrado. ¿Bien? Fácil. No se vuelvan locos esto lo vamos a ver en el curso miles de veces porque lo vamos a hacer y cada atajo que voy a hacer lo voy a ir explicando. ¿Bien? No es para que ahora se lo aprendan de memoria ni mucho menos sino para que sepan que tienen la opción en cada herramienta con atajos de nuestro amigo el teclado de hacer maravillas. Así que nos va a facilitar la vida de una manera tremenda. Bien. Buenísimo. Vimos la forma de cuadrado que es la más básica. ¿Cómo funciona el círculo? De la misma manera, chicos. Hago clic me hace una especie rara acá si toco el control me hace un círculo y si toco el shift es la misma manera. ¿Bien? ¿Cómo funciona la herramienta polígono? Es la misma manera. ¿Bien? Con el control me la hace bien con shift bien. Eso es exactamente igual. Las formas básicas siempre que haga esto van a funcionar de la misma manera con los mismos atajos del teclado. Facilísimo. Bien. Entonces ¿Qué más? Veo que acá en el rectángulo tenés los tres puntos. ¿Cómo funciona el de los tres puntos? Básicamente yo tiro un punto para acá uno para acá y otro para acá. Esto se usa mucho en arquitectura. Yo por ejemplo digo quiero hacer una línea hasta acá y de acá quiero bajarla hasta acá. Perfecto. ¿Sirve? ¿Funciona? No sé alguno le dará su uso. Realmente para construcción o algo puede funcionar. ¿Qué podemos hacer nosotros en reemplazo de eso? Hacemos el rectángulo y ahora van a ver que lo podemos mover y hacer lo que queramos. ¿Ok? No me quiero adelantar. Todavía no vamos a ir ahí. Bien. Vemos que el cuadrado y el círculo o el irse solamente tienen dos funciones pero que el polígono tiene un montón. ¿Por qué? Porque el polígono si ven tiene una propiedad de arriba que no tienen los demás y es esta de acá. Yo puedo hacer un polígono pero le puedo dar tantas caras como quiera. Bien. 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y ahí le puedo seguir. Entonces ahí sí ya tengo un polígono de la proporción o de la forma que yo quiero. ¿Qué más hay además de ese polígono? La estrella. ¿Cómo funciona la estrella? Igual que todo lo demás, chicos. Fíjense arriba las propiedades que tenemos. Tenemos la estrella y tenemos por otro lado la compleja. La diferencia es que la estrella acá está en 30 y lo vamos a poner en 5 si no los veo a verlo. La estrella común hace así y la estrella compleja perdón tiene vamos a poner 5 vamos a esperar vamos a esta primero que si no los voy a marear mucho. La estrella compleja me va a dibujar las líneas que se cruzan. La estrella simple me va a dibujar sobre el contorno. Fíjense una cosa antes de olvidarme. Tenemos otra variable más en todas las anteriores voy a hacer un cuadrado y voy a hacer un círculo así ven las propiedades que van cambiando. Fíjense el cuadrado arriba las propiedades. Tengo esquina redondeada esquina para adentro esquina biselada cortada. Después vamos a ver esas propiedades. No me quiero adelantar porque si no se van a poner a jugar con esto y vamos a perder otras cosas importantes. Fíjense cómo cambian las propiedades del círculo cuando he dado clic. Bien tenemos al Pac-Man y tenemos solamente la parte del contorno del círculo y fíjense la estrella cómo va cambiando. La estrella cuanto más le dé es lo mismo que funcionaba el polígono. De hecho es un polígono metido ahí tiene las mismas propiedades. Bien cuanto más le doy más rayitos vamos a tener. ¿Qué más tenemos en los polígonos? La espiral. La espiral es muy sencilla funciona igual chicos. Control la hago perfecta con Shift la marco desde el punto inicial. ¿Qué tiene? Lo mismo las mismas propiedades todo igual no cambia nada. No la uso de usar realmente no tiene mucho uso pero por ahí tiene cuenta. Y después vamos a las formas comunes que básicamente son ¿se acuerdan del Word? Creo que era el Word que tienen los clipart o el PowerPoint básicamente es eso. Fíjense yo le hago clic y me aparece esta forma. Pero si vamos arriba a la barra de propiedades de esa forma vamos a ver que Corel nos trae un montón de formas simples y básicas. Bien nos trae una flecha nos trae una flecha para allá y nos trae otra flecha para allá lo cual es ridículo porque sabiendo que entramos en Corel es muy fácil darlo vuelta. Pero bueno Corel nos lo facilita y nos lo da de esa manera. Bien vamos a respirar un segundo vimos las formas básicas cómo funcionan y cómo podemos manejarlas. Vamos un segundo al chat y vamos a seguir con propiedades de esas funciones. Darío abrazo grande Ale gracias por confirmar se ve excelente Escalas para trabajar planos y poder guardar en JPG Sí los planos en realidad Gustavo no se trabajan en JPG se trabajan como EPS o PDF donde conserva la parte vectorial entonces yo puedo agrandarlo todo lo que quiera no lo paso a JPG porque el JPG va a perder las propiedades que tienen los vectores que es que cuando hago zoom se me pixela y no leo entonces si vamos a trabajar un plano con cotas con medidas chiquititas lo que hacemos es vectores y después exportamos como vectores los archivos PDF los archivos EPS por ejemplo o SVG son archivos vectoriales que los puede abrir cualquier computadora cualquier internet explorer cualquier Chrome lo tiras ahí lo abres entonces vamos a trabajar y vamos a entregar esa materia Lucas ¿en qué influye el tamaño de la lámina solo se va a trabajar en imágenes para redes sociales? gracias bueno lo vimos recién en nada o sea en nada no si yo quisiera tener una proporción la tengo por ejemplo en este caso estoy teniendo el espacio de trabajo para un fondo de pantalla pero podría trabajar el fondo de pantalla de esta medida si fuese y exportarlo a esa medida y está bien no influye en nada más que para imprimir en la parte de impresión se incluye para lo que es digital no tenemos ningún problema se puede José García nos pregunta ¿se puede incluir texto de una forma? claro que sí José la vamos a ver hay muchas formas muchísimas formas de adaptar textos a curvas y a marcos no nos adelantemos chicos ¿cómo puedo hacer un contorno para una figura? bueno ahí lo vamos a ver todo ¿cómo se adelantan? tienen sed tienen esas ganas de conocimiento me gusta me gusta pero no nos adelantemos vamos a esto está pensado de cero a pro entonces tenemos que pensar en la gente que está empezando recién y está diciendo este loco que está hablando va muy rápido no entiendo nada bueno para esa gente estamos acá estamos empezando así que vamos a ir poco a poco veéndolo si el formato es una circunferencia ¿cómo se porta toda la circunferencia? ¡ja! facilísimo vamos a verlo hay archivos PNG y hay vectoriales pero no me quedan ahí la última pregunta dice ¿hay algunos controles que en Mac también? ¿no tiene esa información? sí Creative Pixel tenemos la información en la página del Corel está la pasé hace poquito uno de los comentarios básicamente que te da los comandos después te la paso te la paso ahí por el chat que es nos dice los comandos todos los comandos de PC y todos los comandos de Mac absolutamente todos y sus equivalencias así que bueno María ¿cómo se hace para el espacio de trabajo se vea cuadrícula en centímetros? vamos a ver cómo agregar una cuadrícula una de las cosas que vamos a ver después son estas líneas guías que hay aquí ¿y cómo se puede hacer una cuadrícula con estas líneas guías? estas líneas guías como ven son guías y cuando yo previsualizo el documento se van porque no se van a imprimir no existen no sirven para nada más que para líneas guías pero no nos adelantemos María vamos a esperar un segundo así vamos en orden si no me pierdo sí seguimos chicos entonces hemos visto los tres las tres las tres formas comunes y ahora vamos a ver una cosa importante de estas formas comunes voy a ir con el cuadrado ¿bien? si ven arriba en las propiedades de la forma de lo que tenemos seleccionado hemos visto que tiene si yo le doy clic tiene las propiedades de un rectángulo ¿cómo sé que es un rectángulo? en lugar de mirarme arriba miro para abajo y veo que acá en el medio por acá dice rectángulo en capa 1 ¿por qué dice rectángulo? fíjense como capia un segundo es una curva a un rectángulo las propiedades del rectángulo sigue siendo un rectángulo ¿y por qué sigue siendo un rectángulo? porque tiene unas propiedades de rectángulo si yo lo convierto a curva o sea le dejo de ser un rectángulo y un rectángulo no se refiere a la forma se refiere a la forma de rectángulo se refiere a las propiedades de ese objeto si yo lo convierto a curva fíjense que me cambia las propiedades de arriba y ya me dice curva en capa 1 miren arriba de vuelta propiedades de rectángulo propiedades de curva ¿ven? entonces tengo un rectángulo fíjense que si yo me voy a la herramienta forma rápido solo para mostrarles y tiro de un nodo me está tomando dentro arriba de las de las opciones o de las directrices que le voy a dar a este objeto le estoy diciendo que sea una curva redondeada le puedo decir que sea para adentro o le puedo decir que sea ¿cómo lo modifico? con estos nodos ¿bien? no me quiero adelantar esto sigue siendo un rectángulo que no tenga forma de rectángulo de hecho fíjense si yo me voy al límite y hago un círculo eso es un círculo pero abajo tiene propiedades de rectángulo ¿bien? no es la forma es la figura es la figura que hemos traído sus propiedades entonces esto es un rectángulo vamos a volver no los quiero marear con esto pero quiero que sepan que arriba hay un montón de opciones que vamos a seguir viendo ¿qué es esto de acá chiquitito que dice anchura de contorno? básicamente el contorno ¿qué es el contorno? el contorno es dos cosas la primera es un dolor de cabeza vamos a hacer así así lo vemos bien la primera es un dolor de cabeza para los diseñadores y ahora les voy a decir por qué y después básicamente es esto de acá el ancho que va a tener el contorno de la figura y les voy a dar un ejemplo y no los quiero dejar ciego con esos colores les voy a dar un color a la figura y otro color al contorno ¿bien? ese es el contorno si yo le quito el color al contorno esa es mi figura ¿por qué es un dolor de cabeza? porque este objeto llega hasta acá donde está marcado y fíjense cómo se estira y en realidad no hay nada porque es un contorno esto a la hora de imprimir es realmente un dolor de cabeza pero vamos a ver cómo solucionar les recomiendo siempre absolutamente siempre trabajar sin contorno si queremos hacer un contorno lo que hacemos es otro objeto ¿bien? y lo dibujamos no me quiero adelantar lo digo siempre pero me adelanto igual después lo vemos pero chicos sepan que arriba tenemos una opción que es el contorno y la forma de ese contorno puede ser punteada puede ser un montón de cosas ¿para qué sirve esto Lucas? en lo particular para absolutamente nada si quiero lograr ese efecto lo logro con herramientas que van a dar ese efecto ¿bien? pero no con este efecto concreto porque realmente después se nos olvida se nos pasa no me encarzan bien los objetos realmente es muy molesto ¿bien? así que lo vamos a sacar y vamos a seguir con este ejemplo ¿se acuerdan? y acá tengo que volver porque acá es donde Corel va aprendiendo de nosotros y nos da herramientas para mejorar y ser más productivos y eficientes como dije al principio ¿se acuerdan que les dije arriba que teníamos colores a un lado para herramientas menúes y abajo propiedades y atajos bueno fíjense que los colores que estoy usando lo más común que estoy usando Corel me los fue agregando acá abajo acá abajo tengo los colores que usé ¿para qué? porque si yo usé un color especial y tengo otro cuadrado voy directamente al color y lo aplico porque ya sé que es el que apliqué antes ¿bien? Corel nos facilita muchísimo nuestro trabajo va aprendiendo de nosotros ¿bien? fundamental así que bueno vamos a seguir con las propiedades de los objetos las propiedades de los objetos como les dije antes de cualquiera de las figuras son las propias de cada figura cada figura tiene una propiedad y ahora van a ver lo que les digo estos son los marcadores o modificadores estos puntos negros grandes pero si se fijan acá hay unos puntitos que si yo me paro dice nodo ¿para qué sirven esos nodos? bien modificar propiedades del cuadrado de la figura y si yo lo convierto a curva vamos a ver después ¿qué es eso? básicamente ahora es cuatro vectores esta es la definición perfecta voy a hacer una pausa esta es la definición perfecta de que es un vector ¿bien? un vector es un punto ¿bien? cada uno de estos es un punto que me forman una figura y esa figura que yo puedo modificar como quiera y esa figura ¿bien? yo le puedo hacer zoom la vez que quiera que no se va a pixelar ¿por qué? porque es una figura en vectores son estoy diciendo que hay cuatro puntos en un mapa y eso me va a formar una figura no hay imagen ¿bien? no hay una imagen en sí así que estos nodos van a ser a partir de hoy nuestros mejores amigos hay que invitarlos a nuestros cumpleaños a nuestros casamientos hay que sacarse selfie con los nodos los nodos básicamente es el ABC del core es la diferencia entre trabajar con vectores a trabajar con mapas de bits puedo modificar y puedo hacer lo que quiera les voy a dar un ejemplo rápido para que entiendan el poder del vector el poder del vector vamos a una letra que sea más cuadrada si lo ven un poquito más fácil fíjense el poder del vector yo puedo modificar esta tipografía arrastrando vectores perfectamente fíjense de qué manera sencilla yo puedo modificar una tipografía arrastrando vectores no se me deforma no pasa nada sigue sigue teniendo las propiedades que le puedo cambiar el color y hacer básicamente lo que quiera puedo agrandar puedo achicar puedo hacer lo que quiera no se me pixela y cada uno de estos puntitos es para mí mi mejor amigo me va a facilitar el trabajo siempre esto esto es la esencia de trabajar en un software vectorial chicos esto cuando ustedes dicen por qué voy a trabajar acá por esto porque puedo modificar todo como quiero y voy a seguir conservando todo bien entonces vimos vamos a repasar rápidamente vimos las figuras básicas vimos las propiedades de esas figuras que tienen esas figuras les voy a dar otro ejemplo antes de seguir porque vimos el cuadrado pero fíjense si yo voy a la estrella sigue siendo una estrella fíjense abajo vamos a sacar esto fíjense abajo que dice estrella bien estrella con 32 vamos a ponerle 16 que son muchos 16 sigue siendo una estrella si yo modifico los nodos de esta estrella fíjense que sigue con las propiedades de estrella si yo lo convierto a curva y ya modifico los nodos es una forma que puedo modificar y hacer lo que quiera ¿por qué? porque he perdido las propiedades de estrella ahora es una forma una figura esto es lo que se llama un plano pleno bien bueno yo creo que hasta acá llegamos si no se va a hacer muy largo es demasiada información que estoy metiendo y vamos a recapitular muy rápidamente lo que vimos ahora vimos la pantalla de inicio que dijimos que era con soña pura la podemos sacar siempre no nos sirve realmente vimos cómo hacer nuestro espacio de trabajo cómo personalizar nuestro documento donde vamos a trabajar básicamente creamos un archivo nuevo de cualquiera de las formas que vimos y modificamos estos parámetros que vienen hacia nuestras necesidades nuestro espacio de trabajo vimos que una de las cosas más importantes en este espacio es trabajar bien la paleta de colores todo lo demás incluido la paleta se puede modificar ¿qué más vimos? vimos que arriba teníamos menú y propiedades de objetos y atajos vimos que a la izquierda teníamos nuestra barra de herramientas que básicamente nuestro cinturón cuando vamos a reparar algo vimos que a la derecha teníamos nuestra paleta de colores y vimos que abajo teníamos propiedades extra de nuestras formas o nuestro documento y además atajos que nos va haciendo con él vimos cómo movernos sobre el documento apretando la rueda del mouse yendo y viniendo con shift xf4 con f9 no voy a repetir todo porque si no se va a hacer el doble de video vimos las formas básicas de movernos y vimos también las formas básicas de figuras o formas que son cuadrado círculo y herramientas digamos poligonal o estrella que son todas estas bien vimos que cada una de esas formas tenía su propiedad propia y además después si lo convertía a curvas que básicamente es quitarle las propiedades y dejarlo libre tenía otras propiedades de forma bien antes de irme le voy a dar un tip más básicamente para los que quieran empezar a jugar que es como darle color a las figuras como le dan color seleccionan la figura van al color que quieran de la paleta de colores y le dan click como le cambio el color al contorno con click derecho y acá va el primer truquito extra que pasa si ese rosa que dice ahí no me gusta y quiero otro dejo apretado ese color dejo apretado ese color lo vamos a hacer más acá arriba así lo ven dejo apretado este color y se despliega una gama dentro de ese color y lo puedo ir modificando bien bueno chicuelos hasta acá llegamos el día de hoy creo que fue mucho el jueves seguimos todos los martes y los jueves vamos a estar online una horita dándole duro aprendiendo pero bueno yo creo que hoy aprendimos bastante practiquen practiquen mucho hagan todo esto una y otra vez porque así agilizan los dedos y sobre todo agilizan los atajos o sea los atajos en core son todo absolutamente todo como le digo es más importante saber los atajos como saber de diseño vamos a ahorrar muchísimo tiempo así que me callo un mes y medio vamos a verme acá en grande aléjense porque se pueden asustar y vamos a leer alguna de las de las preguntas que nos hicieron así la voy a llevar para acá esperemos un segundito así las puedo leer bien bien sergio las clases en vivo quedan subidas a youtube si 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 claro que si van a quedar subidas pero me van a perdonar pero no las voy a editar así como fueron las subo bien creo que es lo mejor no voy a cortar las partes que hablo ustedes va así porque ustedes son protagonistas están acá ustedes por esto así que vamos a full ahí esto ya lo respondimos mauricio torre hola luca después de crear una imagen en que formato se exporta para sublimar excelente pregunta mauricio el formato para sublimar es en el caso de hacer serigrafía por ejemplo yo recomiendo pdf porque cuando hacemos la separación de la cuatricromía en los cuatro colores si tuviésemos los cuatro o dos me va a quedar las marcas de registro iguales del mismo pdf o sea agarro eso y lo imprimo en las filminas de transparentes así que lo más rápido y lo más común digamos y sin errores es directamente un pdf Adrián no tengo el code de la auto en el home student muchas cosas no son iguales sí Adrián es verdad es verdad el home student tiene features bastante más limitados de todas maneras todas las primeras cosas las clases las vas a poder ver hay algunos efectos que no tienen sobre todo en la parte de map edit no tienes photo paint hay algunas cosas menos pero realmente el 80% de las cosas las vas a poder hacer y te aclaro otra cosa las que no puedes hacer las puedes hacer usando un poquito la creatividad que a mí me pasó B cuadricula tu documento perfecto bueno ahí te están respetando gracias Creativa Pixel por darme esa mano barro a la ir Luisa ya nos pregunta ¿cómo le tengo que hacer para guardar un archivo SVG que cuando lo abra en un programa de corte no me sale grandísimo el archivo hay que guardarlo básicamente con las medidas tenés que agarrar ese SVG y exportarlo con las medidas del documento los PDF y los EPS conservan las medidas del documento ¿se acuerdan que yo le dije que no importaba el espacio de trabajo siempre que va a ser digital? no importa pero a la hora de gráfico como dije sí el espacio gráfico si yo hago una 4 y me paso todo lo que me paso no va a salir no se va a ver porque me va a exportar como para imprimir así que es muy importante tener en cuenta que cuando voy a imprimir algo todo lo que se toca tiene que tener un espacio de trabajo adecuado me perdí me perdí chicuelos hola hola Lucas Lucas Arce gran nombre Lucas Denisse buen señor un abrazo otro abrazo para vos Denisse ¿dónde viste lo del vector? lo del vector decime a qué te referís si es lo de los vectores básicamente son esos puntitos que se le hacen a todos los objetos que tengo de documento en los costaditos en cada uno de los puntos esos son los vectores y eso es lo que puedo ir modificando y es la biblia y nuestro mejor amigo acuérdense de invitarlo agregarlo a facebook y a su casamiento José García te paso si dame un segundo mire ya te voy a pasar por acá los enlaces de mac un segundito chicuelos acá te dejo la página de Corel te la voy a pasar acá en esa página de Corel de Collaborate tienen el foro arriba digamos para buscar ahí pueden buscar los atajos en Mac y en PC y en todo están todos y está súper bien explicado hay una comunidad enorme también ahí si quieren si quieren meterse para chusmear cosas la verdad está tremenda te fe en Santo Domingo República Dominicana vivís en el paraíso hermano te fe en abrazo grande y ojalá un día pueda visitarte Lucas en la configuración inicial no seleccionamos RGB ¿se puede modificar cuando llegamos en el trabajo? sí se puede modificar perfectamente de hecho de hecho fíjense una cosa si yo hago no me están viendo estoy haciendo una tontería vamos acá si yo hago esta es mi paleta de RGB ¿cómo sé que es RGB? cuando me paro arriba un color me va a decir RGB ¿bien? yo voy a pintar mira para que lo vean con un color con el cian por ejemplo miren la diferencia del cian cian RGB ¿bien? acá lo tienen el cian RGB ahora yo voy a poner esto aquí voy a hacer otro y voy a traer mi paleta paleta de colores paletas y voy a traer mi paleta CMK segundo paleta CMK bien acá tengo mi paleta CMK y fíjense que este es el cian CMK puedo trabajar miren la diferencia que hay o sea es el mismo color la diferencia que hay ¿puedo trabajar con con las dos paletas y el documento no importa lo que tiene? sí no importa de hecho puedo ponerle que sea RGB y yo trabajar todo CMK el problema cuando pasemos el inspector o cuando lo saquemos con las propiedades originales no nos va a saltar ninguna alerta por eso es medio medio raro o sea yo trabajaría siempre 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 con la paleta predeterminada que es un segundito que el gato les voy a presentar a mi compañero acá está que estaba durmiendo y ahora quiere salir a pasear un rato ahí vengo chicos ahí está bien así que sí se puede perfectamente vamos ahí estamos se puede trabajar con las dos sin ningún problema uff escribieron mucho gracias 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 te pasaste gracias a ustedes chicos en serio por estar ahí por la buena onda muchas gracias por tu tiempo saludos de Perú un abrazo a toda la gente de Perú ¿en qué formato exporta para redes sociales? chicos en redes sociales siempre hay JPG es lo más típico común agarra siempre o PNG si es fondo transparente acuérdense muchas cosas la C pero no sirve para la gente que no sabe gracias Adri por estar ahí seguimos seguimos usamos Corel o Photoshop las dos uno es complemento de otro Gerber Corel es para una cosa Photoshop es para otra en el canal tengo básicamente un video explicando las diferencias un poco más a fondo y técnicas de las diferencias entre trabajar con un software de vectores un software de mapa de bits ¿por qué digo software de mapa de bits y no digo Corel o Photoshop? porque el Photoshop puede laburar con Photopen hay un montón de edición de mapa de bits y Corel tiene ese Illustrator tiene otros más que también funcionan sirven y son igual de buenos ¿te gustan los juguetes de Star Wars que tenéis en la grasa? eso los hice con una máquina 3D que me compré hace un tiempo para probar como era el mutito del 3D así que nada me quedaron ahí de adorno y nos despedimos chicos Natalia ¿cuál es la próxima clase? Natalia todos los martes y todos los jueves 7 de la tarde de 7 a 8 vamos a estar acá en vivo con todos ustedes haciendo la próxima clase ¿bien? así que chicos me callo un mes y medio los dejo tranquilos que deben tener el cerebro explotado de escucharme y me voy a tomar una cerveza que me la gané así que dejan como siempre les digo esos likes estén atentos al Instagram también porque por ahí voy anunciando las cosas y ya en la próxima clase vamos a empezar a trabajar un archivo que nos va a quedar en la historia del curso ¿ok? así que el próximo el próximo video que tengamos si tienen el core de la mano tenganlo ahí escuchen anoten y después les voy a dejar una tarea clase por clase para ir haciendo así trabajamos sobre un documento propio y no solamente lo que estoy haciendo así que chicos me callo un mes y medio ahora sí me voy gracias a todos los que no están suscritos al canal se suscriben así están atentos a los vivos que estamos vamos a estar